¿Qué es esto? No tengo idea. ¿Cómo no tienes idea? ¿Quién hizo esto? ¿Por qué escribieron esto? No lo sé, pero cualquiera que ha hecho esto es un enfermo que solo quiere vernos mal a ti y a mí. Entiendo. ¿Qué es eso? Se sientan horribles. Tranquila, mi amor, no pasa nada, en serio. Oye, Pablito, de verdad, gracias por el camello, brother. Ya sabes, los panas, los panas para apoyarnos. Pero es que ya solo me quedaba a pedir limón en un semáforo o algo así. No creo, mira, con esa pinta de sendado manaba, nadie te cree, hermano. Loco, en serio, lo único que me daba era casarme con una vieja con billete, nada más. Eso no va a pasar mientras yo esté aquí, yo te voy a apoyar, ¿ya? Me hubiera gustado darte algo más, pero ya conoces el Cangrejala, es un negocio pequeño. No, pero todo bien, cualquier cosa que me dejes a mí me sirve ahorita, seguro. Te lees, que sí. Pensamos bien. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, loco? Aguanta, aguanta. ¿Pero qué pasa, Pablo? Mira, Peter, vámonos al Cangrejala. ¿Qué pasó? Mira, vamos al Cangrejala, ya te cuento. No, no, seguro, todo bien. No, sí, pica, loco, pero pica, por favor. Oye, entonces, barájame bien esa película que acabo de ver. Ya, mira, ¿te acuerdas que yo vivía hace un tiempo en los ríos? Ya. Ya, ahí conocí una pelada. Tranquillo, ¿no? No, eres un tío, mi hermano. Aguanta. Toma, mi amor. Sírvase, Peter. Muchas gracias, señora Soraya. Usted es muy amable. ¿Y? ¿Qué tal el trabajo? ¿Pesado? No, ¿sabe que no? Es mucho más fácil que lo que me tocaba hacer en el puerto. La soldadura, el calor es temible. Qué bueno, me alegro. Bueno, yo voy a seguir en la cocina, ¿ya? Ya, corazón. Perfecto. Bueno, te seguía contando. La conozco a esta man, pero no me dice que es casada. Y resulta que el esposo es bananero. ¿Y si te cayó un bananero? ¿Qué tal, loco? Sí, profesor, pero... Bueno, párame, bola. Yo no sabía. Mira, vacilamos. La man es un espectáculo, ¿ah? Y enseña como ella sola. Qué bestia. Y de repente don Isidro, el marido, se entera de todo. Y obvio que me manda a buscar. ¿Y qué? ¿Para golpearte? Para golpearme, para matarme, hermano. Si no me vengo, ahorita estoy en un hueco botado, muerto. ¿Y eso hace cuánto fue? Hace unos cinco años. Es decir, Soraya no existía, para nada. ¿Ella no sabe? No, para nada. No creo que me convenga contarle. No lo he visto necesario, en realidad. Entonces, el man del carro... Era don Isidro. Don Isidro, la placa, el modelo. Era el carro del man. O sea, que si el man no sabía nada de ti, te estás buscando. No creo. Si el man me estuviera buscando, yo no estuviera conversando contigo ahorita. Estuviera en la morgue. Y tú retirando el cadáver con Soraya. O sea, que fue pura coincidencia, hermano. Sí, yo espero. Yo espero que sea pura coincidencia, hermano. Peter. Señora Soraya. ¿Puedes ir a ver un pedido a la cocina, por favor? Claro, como lo denes. Permiso. Permiso, Pablo. Sí, hermano. Si ves que Peter es bien camellador. Sí, bueno. No es como el otro cocinero. ¿Qué te pasa, Pablo? Ah, no, no, nada. A colítame haciendo el cocolón que está ahí, por favor. ¿Qué tufo, hermano? Ya, loco. Ayer me pegó una chupa. Sí, no me tienes que contar si hasta acá huele. Oye, usted a mí a mí te gusta en el trabajo. No puede llegar borracho. ¿Qué borracho? No va a pasar nada. Eres una dramática, oye. Mira, a ver. Acabo de comprar ahorita. Fresquita. Vamos. No, no, no. Yo no chupo en el trabajo, loco. Entonces, vamos a... Mira, hagámos algo. Que se acabe el camello, todo tranquilo. Lo vamos a chupar afuera. Nos quedamos ahí conversando. Puede ser, loco. Yo en el trabajo no chupo. Yo en mis otros trabajos la embarré. Pero con Pablito no lo voy a embarrar. Ya, tranquilo. No va a pasar nada, loco. No. No, no, no. Después, después, si quieres, nos sentamos un rato allá y tomamos. Ya, pero por ahora terminemos todo lo que hay que hacer acá. Ese es mi pana. Ya. Oye, apóritame con algo. ¿Qué? A esa mesa, a dos. Las dos peladas que están ahí quieren un plato de arroz. Así que sírvelo. ¿A las dos? Sí, sí, a las dos. De una, loco. Vaya, vaya. Ay, mi amor, soy feliz. Te tengo a ti. Y tenemos este cangrejal. Yo también soy muy feliz, mi amor. O sea, pero podríamos ser más felices. Ay, mi amor, no importa. No, claro que importa, Soraya. A mí no me gusta que estés peleada con tus papás. Bueno, mi amor, algún día ellos van a saber que tú eres un muy buen hombre. ¿Ves? Es por mi culpa que están distanciados. No es tu culpa, es culpa de ellos. Ellos tienen que entender que tú eres mi esposo. Bueno, sí. Ojalá se les pase pronto. Permiso. Ahí está. Peter es pilísimas. Lo que pasa es que no le ha ido bien en la vida. ¿Y eso? Ah, porque se crea un alma libre, el man. Y pasa de problema en problema. Yo espero que aquí ya pueda sentar cabeza, el man. Bueno, si sigue trabajando así de bien, se va a quedar para siempre. No, no solo para siempre. Si sigue trabajando así, que aprenda pronto. Y ese otro, lo votamos, por favor. Sí, la verdad es que no es por ser mala, mi amor, pero hoy llegó oliendo a trago otra vez. ¿Sí? ¿En serio? Ya es el colmo, Soraya, por favor. Bueno, ya, cambiemos de tema. Si nos vamos hoy temprano aquí, te invito a ver una película en la cama. ¿Sí? Qué buen plan. Sí, sí, sí. Oye, loco. Yo no sé, pero yo estoy cansado de este trabajo, loco. No sé qué hacer ya. Pero eres el único que tienes, loco. ¿Y qué vas a vivir después? No sé. Pero piensa en tu hermana. Mira, si no fuera por mi hermana, hace rato que me mandó a cambiar del camello. Oye, pero piensa en la enfermedad de ella. Ella no puede trabajar. De a ti te toca trabajar por ella. Mira, mira. Ya no quiero hablar de mi familia, ni mi hermana, ni mi trabajo. Mejor brindemos. Ya, bacán. ¿Por qué brindamos? Por la jefa. ¿Por qué por la jefa? ¿Cómo así? Ya no te hagas, loco. ¿Que no me hagas de qué? Oye, que tú me quieres ver la cara a mí. Yo me doy cuenta que el amán te gusta. Se te nota. No, no digas esas notas, loco. O sea, el amán es guapísima, pero es la mujer de Pablo. Y Pablo fue el que me trajo acá el camello. Sería turrísimo, ¿no? Oye, pero hablando de Pablo, ese man, ¿tiene suerte, loco? ¿Todo le va bien? Sí, tiene mucha suerte. No he visto que le vaya mal en nada a ese pan. Yo lo envidio a ese man, sí sabes. Le va bien. Tiene un buen negocio. Tiene un hembrón. Está el hembrón más que todo, ¿ah? La plena que sí. Algún día voy a tener todo lo que tiene Pablo, vas a ver. Está loco, ñaño. Para tener lo que tiene Pablo, tienes que volver a nacer, loco. Algún día voy a tener todo lo que tiene Pablo. Salud. ¿Aló? Sí, ¿con quién hablo? Vea, mi nombre no importa. Le tengo un dato que le va a interesar. No, no lo entiendo. Si no me dice quién es, le voy a colgar. No, 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 no me cuelgue, no me cuelgue, no me cuelgue. Mire, es un dato sobre Pablo, el man que se acostó con su mujer. ¿Usted cómo sabe eso? Ya, vea, eso no importa. ¿Se lo digo o no se lo digo? A ver, dígame. Usted lo anda buscando, ¿verdad? Sí, hace años. Bueno, pues le llegó la Navidad anticipada. Yo sé dónde va a estar el Estanoni. ¿Dónde? En un bar en el centro. En el perro tuerto. Así que si le quiere pegar una visita, sorpresa, ahí está. Si es mentira lo que me estás diciendo, a ti te rastreo. Te hago la visita. No, 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 yo soy certero. Le prometo que yo soy certero. Él va a estar ahí. Ok, ok. Sí. Vamos a ver si es cierto. No, que yo soy certero, le digo, en serio. Créame. Ya, Peter. ¿Y a qué pelas estás cuenteando ahorita, mi hermano? Ah, ninguna, Pablito, ¿sabes? Bueno, vámonos al bar, loco. El perro tuerto nos espera. Vamos. Vamos, de una. No, 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 no. No, no, no. ¿Por qué pusieron esto? No lo sé. Seguramente alguien que quiere vernos mal. ¿Tú sabes quién quiere vernos mal? No, no sé quién. ¿El inquilino? Wilder Salinas. Cuidado, te lastimas. Ya, ya. Ya terminé. ¿Alfredito? ¿Qué es eso de que te sacaste el calzoncillo de castidad? Ay, güey, yo no sabía nada, chicos. Ella llegó de la nada. Yo tampoco sabía. ¿Y usted qué hace aquí, señora? Señora, ¿por qué me dices señora? Tú siempre me dices mami. Porque usted no se merece que la llame mami. Mire toda la vergüenza que me hizo pasar. Pero es que, Alfredito, lo hago por tu bien. Y la culpa de todo esto es tuya, niña. ¿Pero yo qué he hecho? Claro, vienes y estás tentando a mi hijo así. Tú sabes que eso es lo mejor para ti. ¿Usted qué sabe que es lo mejor, mamá? Las madres lo sabemos. No, usted siempre se ha impuesto. Siempre me ha dicho lo que debo y no hacer. Pero, hijo, es que tú tienes que seguir usando eso. Tienes que dar caso al matrimonio. Tienes que hacerme caso. No, usted siempre me trata como un chiquito y estoy harto. Pero es que tú eres muy chiquito, no sabes decidir. No, usted nunca me ha dejado crecer. Siempre me ha metido miedos en mi cabeza. Por eso sigo siendo así. Alfredito, Alfredito, no me grites. Cambie el tono de voz. Yo grito cuando me dé la gana. A ver, a ver un momentito. Así no se le habla a la mamá. Tú no te metas. Pues sí, sí me meto. Porque mientras vivas en este techo y mientras yo viva aquí, en estas cuatro paredes, a nadie, pero a nadie se le falta respeto. Peor, a la mamá. Pero es que no encuentro otra explicación. Es que no creo que él sea capaz de escribir eso. ¿Y quién más? ¿Con quién más he tenido problemas yo últimamente? El chulquero. Pero eso no viene al caso, Soraya. Bueno, es que si vamos a lanzar supuestos, deberíamos de nombrarlo primerito porque quiso matarte, ¿no? Te juro que a veces quisiera retroceder el tiempo para no haber cometido ese error. Nunca me lo vas a perdonar. Es que no se trata de perdonar. Simplemente quiero saber cuál fue la intención de escribir eso. De dividirnos. Y parece que lo están logrando. Ay, ¿por qué? ¿Cómo que por qué? Te estoy viendo y estás dudando de mí. Ay, no, Peter. Te conozco, Soraya. ¿Tú de verdad crees que yo tuve que ver algo con la muerte de Pablo? Pablo era mi amigo. A mí me dolió su muerte tanto como a ti. Bueno, ya, no te molestes. ¿Y cómo quieres que me ponga? Si supone que tú eres mi futura esposa, mi novia, ¿no me crees? Me va a escuchar a ese idiota. Ya, ya, a ver, ya. No busques pelea. Ya, yo te creo. No, no, me crees. Que sí, sí te creo. No te veo tan convencida. Sí te creo, ya. Bueno, está bien. A ver, don Antonio, un momento. Déjeme decirle, usted se equivoca si piensa que porque me estoy quedando a dormir en el depósito le tengo que lavar la ropa. Oye, gánate la voluntad. Yo de buena gente te ofrecí calor de hogar. Me estás sacando las cosas en cara ahora. Bueno, me lavas la ropa o entonces te vas buscando otro lugar. ¿Me lavas la ropa? Yo no le voy a lavar nada. Don Antonio, por si acaso no tiene un suavizante, digo, no, para ponerle aquí en las axilitas que parece que está un poco curtido. Me intriga bien las axilas. No seas machona. Lo que me toca hacer es lavar ropa también. ¡Ah, Wilder! Oye, semi-wilder como toda una ama de casa desesperada, ¿no? Sometida te tiene, don Antonio. No te burles. Lo que me toca hacer porque me hago tomarles pies por nada más. Oye, ve, aprovechando que estás ahí, tengo unos cachosillos y unas medias para que le des una retregadita también. Ah, sí, sobre todo medias. Ni usas medias, así que no hable. Oye, si uso medias, ¿qué te pasa? Oye, compras fundas en las tiendas y te las pones ahí en las patas. ¡Cállate! ¿Quién te dijo eso? Alza los pies. No, si uso medias. Alza los pies. Wilder, yo... Alza los pies. Ya, ya, a ver, sí, sí. No están ahí. Todo fundas, pero son fundas reusables que también las lavo, así que ya, pégale una retregadita a mi mamá de casa. No te burles, mi pati. Oye, tengo que buscar un lugar donde vivir. No puedo estar así, en serio. Ay, ¿sabes qué, Wilder? Ya dejando la broma a un lado, yo sí te entiendo. Yo creo que cualquier cuartito así aparte sería mejor para buscar en los clasificados. Anda rápido. Ah, sí, también, porque la verdad es que querías al baño, loco, porque siento que ya estás tocando la puerta, ¿sabes qué? ¿Qué comes tú? No le vuelvas a gritar. No te metas. Me meto. Mira, tienes que respetarla. Ella es una mujer, ella es una madre, es una señora de la tercera edad. Oye. Perdón, de la cuarta edad y se merece respeto. ¿Y yo qué? Me muero la vergüenza, me hizo poner ese calzoncillo de castidad. Esto es indigno. Mira, ella sabrá por qué lo hizo. Ella es una mujer sabia. Gracias. No por algo tiene sus canas, sus arrugas, su cuerpito cansado. Ya, 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 no me da bien. Espere un ratito. Mira, ella es una mujer con experiencia, con kilometraje de vida. Eso sí es verdad. Bueno, ya, como sea, yo no quiero saber nada de esta señora. Oye, pero viste, me dan ganas de coger una correa y darte con esta muchachita. No, no, no te preocupes, no te preocupes. Yo me voy de aquí, yo me voy y nunca más voy a volver a Alfredito. bien decía Carmencita Lara. Cría cuervos y te sacarán los ojos. Permiso. Oye, es un mal hijo. ¡Come a ver! Ay, Ronnie, ¿otra vez tú jugabas la defensa de piloto? Sí, no entiendo para qué hacemos esto. Voy a grabar un nuevo piloto para Turca TV. Eres bien como necio, oye, ya esa mujer turca ya te dijo que tú no sirves para nada. Puede el que Persever alcanza y voy a grabar y punto. Además, tengo, mira, equipos nuevos. De verdad que eres bien jachudo, oye, como los burros, ya te estás hasta apareciendo uno, ¿verdad? Yo sí quiero salir de televisión. ¡Por fin! Alguien que cree en mí y en mi talento. Gracias. Bueno, ¿y de qué se trata entonces? Mira, es una novela llena de amor, suspenso, mucho odio y sobre todo, aventuras. ¿Estás loco realmente? ¿De qué se ríen? Miren, vamos a grabar el piloto y ustedes me van a ayudar. Sí, es una novela juvenil. Pero ninguno de nosotros es joven. Bueno, yo lo sé, pero nada que un buen maquillaje no pueda arreglar. Además, solamente voy a grabar el piloto con ustedes ya de ahí cuando lo prueben los votos. ¿Qué? Ah, no, entonces yo me voy. No me voy a grabar. Ya, ya, ya. No, no. Si ustedes me ayudan, serán el elenco principal. Se quedan de largo, ¿ya? ¿Y qué personaje voy a ser yo? A ver, tú eres la protagonista, yo también soy protagonista y Gorky es el profesor malo. Oye, pero yo estoy empregnada. Sí, pero eso es rico para la historia. Da un giro por completo y se hace más interesante la novela. Ay, ya, ya, ya. ¿Y qué? ¿Cómo es la novela, más o menos? ¿Qué se trata? ¿Dónde se desarrolla? Cuéntanos, pues. es estilo RBD y se desarrolla en un... en un aula de clases, sí. ¿Y el salón dónde está? Bueno, por ahora solo tenemos esto, pero ya cuando prueben el piloto, ahí lo grabamos en un salón de clases de verdad. Miren, tengan... Estos son sus libretos, vayan repasando, por favor. ¿Solo esto? Pero esto es una servilleta, pues, oye, Ravni. Pues es lo que hay y ahí están sus textos. Apréndanselos y a rodar. ¡Grabando! ¡Ya está! ¡Mara qué es! Chicos, chicos, ahí viene el profe. ¿Cómo saben? Porque yo lo escuché, pues. A ver, ya me va a hacer silencio. ¡Caramba! Se me ponen todos de pie. ¡Ay, qué molesta! ¡Qué manera! Por favor, señorita Marucha, le dije que se ponga de pie. Ya, pues, hable serio, profesor, si yo estoy parada. Ah, perdón. Oiga, ¿y esa barriga? ¿Qué pasa con mi barriga? Está como grande. A ver, un momentito, usted tiene una panzata y yo no le ando diciendo nada, ¿verdad? Oiga, no, pues. Cuidado, me va a salir con su domingo 7. ¡Ay, no diga esas cosas, profesor, jamás! Lo que pasa es que es que me comí ayer una anestra de frejoles así con alta carne y un vaso de colada y ando hinchada con gases. ¡Ah, ya! Más le vale, ¿ah? Me toman nota, apunten lo que está en la pizarra. Yo ya vengo, voy al rectorado. Oye, oye, Richirroni, yo creo que ya no podemos seguir ocultando esto, que voy a tener un bebé tuyo. ¿Qué has dicho, Valentina Marucci? Tienes toda la razón absoluta del mundo. Yo creo que es momento de contarle la verdad a mis padres. Oye, ¿qué más tenemos que decir? Ya se acabó, ya no había más texto. ¿Qué? No, me parece imposible, no se puede haber acabado, tenía que durar una hora. ¿Y qué esperaba, pues, si solo escribiste una hoja? Pero yo me demoré una hora en escribir la escena, tiene que durar una hora, pues. Ay, qué bestia, tú sí que eres bien caído de la panca. Oye, puede que escribí rápido, de una vez, ya. No, no puedo, la cosa no es así nada más. No puedo trabajar bajo presión. Yo creo que necesito vacaciones, no sé, viajar a Colombia o quizás a México y no grabar mucho tiempo, ahí me relajaría. ¿Qué hacen? Nada, aquí trabajan. ¡Qué bien! Justo necesitaba un actor más porque no me basta toditos los que somos. Estás adentro. Cosas que le tocan hacer a uno, Dios mío. Ay, ahí está. Wilder, 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 mira, mira, mira. ¿Qué pasó? ¿Encontraste? Encontraba interesante. Se alquila cuarto para señorita. Pati, yo soy varoncito, no seas gracioso. Ay, ya, pero ahí te ponemos una peluca, tu cualquier maquillaje, ahí sí pareces pelada. Ah, no, o no, con esa falsa parece señora así, parido, medio descuidada, ¿no? Ah, sí, parido, eres muy chistoso, eres muy chistoso. Amigo, estoy tratando de ayudarte, Wilder, ya. No me ayudes mucho. Mi pati, mi pati, estoy así como que depresivo porque extraño a los chicos del departamento. Tenemos un grupo del WhatsApp, conversamos, pero no es lo mismo, ¿sabes? Ya, pero dile a plena, tú más que extrañaras a los chicos del departamento, tú estás extrañando a Soraya, ¿sabes? Bueno, si tú lo dices, aunque esperaba que después de la notita que le mandé me responda algo, ¿no? Pero parece que Chiqui Peter la tiene cegada. Mira, mira, Wilder, la plena, la plena, yo sí le entregué la nota, incluso cuando se la di, le puse la carita así de, te la mandé a Wilder. Ah, ah, ¿sabes? Pero ya, si ya no contestó, no es mi culpa, aunque ¿sabes qué? Hablando de Chiqui Peter, yo sí creo que ese man la tiene bien cegada, pero es que ese man también tiene unos ojos así, gringos, yo sí creo que le va a hablar al oído, ¿no? Y se va a poner como incómoda también cuando le habla, así no como que se le eriza el cuerpo y ahí es que le va a creer todo lo que el man dice también creo yo. Y a ti se te eriza el cuerpo también. ¿Qué? ¿Te gustó Chiqui Peter? ¡Aguanta! ¿Quién le gustó esta? Mi pati es Chiqui Peter, ¡viva los novios! Ya, ya, Wilder y Soraya. Ah, no, porque Soraya no tapa, entonces no puede... Sal de aquí, sal de aquí. Ya, ya, aguántame, sí, ven, sí, ven. Bueno, un cuarto o lo que sea, ya. Vamos, rápida. ¿Qué habré hecho mal para que Alfredito se porte así conmigo? Lorena. Ay, no, 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 Charlie, yo no quiero que me veas así toda triste y llorosa. No, 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 tranquila, que vengo a darle mi apoyo. ¿En serio? Ay, qué bueno que es encontrar amigos así como tú. Usted se merece todo el respeto del mundo, señora Lorena. Yo no entiendo por qué Alfredito se portó así conmigo. La verdad es que su comportamiento no es justificable. Es verdad, es verdad. ¿Te sientes bien ya? Sí, me siento mucho mejor. No, no quieres ir a una vuelta. Es que no quiero estar sola, estoy muy triste. No tengo ganas. Ay, no, no te preocupes. Mejor vamos a la casa, cocinamos algo y comemos. No, no, yo a esa casa no regreso, ahí está Alfredito. A ver, a ver, un momentito. Yo también pago el alquiler ahí y usted puede ser mi invitada, así que yo la invito. ¿En serio? Sí, en serio, eso sí. Usted compra la comida porque estoy un poco gastado, ¿sí? No, está bien, yo compro. ¿Quieres manejar? Pero obvio que quiere manejar. Acá, mira, aquí está la llave. Acá, acá, acá. Ay, estoy triste. Solamente porque está triste. Bueno, por favor, suba. Anda. ¡Eres un desgraciado! Tú, tú, me tienes cansado, te odio. Yo te odio a ti. No te quiero ver, nunca más en la vida, ¿me aviste? Toco, te quiero ver. No te largas de esta casa porque la amiga es mía. Amiga. ¿Qué pasa? Nosotros nos vamos, ¿sí? De aquí nadie se va. Bueno, está bien. Uy, hace calor, ¿ah? Oye, Alfredito, te hice un jugo. ¿Quieres? No quiero. Oye, sí, ¿qué hago conmigo? No, no estoy molesto. La verdad, estoy cansado de mí, de mi vida y soy un perdedor. No, no digas eso, no eres un perdedor. Sí. Más bien, eres un ganador. No, soy un perdedor. A ver, dime, ¿en qué momento he ganado algo? ¿Lo ves? Soy un perdedor. De paso, la chica que me gusta me pone en su friendzone y mi mamá me trata como un bebé. Ay, Alfredito, yo me siento muy mal por todo eso. Mira, hablemos, ¿sí? Yo, yo creo que se te pasó la mano con lo de tu mamá. Sí, ¿por qué todo el mundo me cuestione? ¿Por qué todo el mundo no se da cuenta lo mal que ella hace conmigo? Mira, Alfredito, yo entiendo que tu mamá es acosadora, loca, demente, intensa, controladora, sí, todas esas cosas, pero realmente ella lo hace por tu bien. Sí, claro. Mira, a veces el accionar de una madre no es la mejor manera, sí, pero su fin realmente es bueno. Ella tiene que entender que no soy un bebé. Mira, Alfredito, tú solamente sé grato de que la tienes en tu vida, sí, yo, por ejemplo, no tengo la mía. ¿Nunca me contaste cómo se pelearan? No, la verdad es que no es el momento de hablarlo. Solo discúlpala, sí. No, 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 sí es el momento para que ella se dé cuenta que lo que está haciendo está mal. Yo me tenía que tratar como un niño. Te dije, te dije que aquí podemos encontrar las cosas baratas. Bueno, tengo una invitada. ¿Qué hace ella aquí? Si tienes razón, creo que mejor me voy. No, no, a ver, usted se queda. Usted es mi invitada y vamos a cocinar. Por favor, lleve, que me voy a pegar un bañito y ahí vengo para acá, ¿ya? permiso. No la vuelvas a mirar así. ¿Me entendiste? He hecho malcriado. ¿Lo ves? No lo va a entender nunca. Ay, ya se le va a pasar. De aquí nadie se va. Quiero que conozcan a este desgraciado. Mucho gusto, señor desgraciado. Wilder Salinas, ejecutivo hidrocarburos, mi asistente, mi paticumbia. Y nos podemos ir, ¿no? No, 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 no. Déjalos que se vayan, es la vergüenza que me hace pasar. Ochamono, miren, la verdad nosotros vinimos solos a ver la habitación, nada más. Ya no está en alquiler. ¡Ah, un ratito! No, 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 no. Sí está en alquiler. No, pero miren, la verdad es que nosotros ya no la queremos, así que nos vamos. Sí la quieren, yo se la muestro. No te vas a enseñar nada, desgraciado, ¿me oíste? ¿Para qué quieres el dinero, para dárselo a la mujercita esa? ¡Ah, se le está dando a una chiquibaby! ¡Wow, wow, wow! ¿Entonces quién es la chiquibaby? Su madre. Oiga, no me insultes, señora, más respeto. No, su madre no, la de él. ¡Ah, la suegra! Así es, es mi mamá y ella merece que le dé de todo. Claro, pero la verdad es que ahí yo sí discrepo porque la madre es la madre de uno, pues uno tiene que apoyarla. Le da todo, todo, le compra todo y cuando yo le pido para calzones, ¿no tiene? No le creo, amiga, o sea, unos calzoncitos ahí en la bahía, ¿no le puedes comprar un, no? ¿Qué pasa? Me parecen queso criollo. Oiga, no, pues también así no, lávelo, pues. Puro hueco por todos lados. ¡Ah! Pero entiéndame a mí, madre es madre. Me importa un carajo tu mamá. Ay, y calzón es calzón. Ay, qué besa, yo me siento como un bollo mal envuelto. Oye, ¿no me pudieron hacer un beso? Tío Materno. Oye, pero si están bonitos los uniformes. ¡Ah! Chicos, ya tengo los nuevos guiones. A ver, toma, esto es para ti. Esto es para ti. Oye, pero te demoraste hartísimo. Pero es que yo, como soy buen compañero, me demoré porque estaba haciéndole el guión a Doménica en sistema braille, puntito por puntito con dos axileras. En serio, gracias por pensar en mí, Ronnie. Ya sabes, yo soy así, amable, así somos los de Saucet, bueno, pero ahora sí, a trabajar. Señor director, ¿y yo qué voy a hacer? Muy bien, muy buena tu pregunta. Tú vas a ser el chismoso de la clase, así que le va a decir todito al profesor. Me encanta, me encanta. Grabando en cinco, cuatro, tres, dos, y... Este, yo creo que ya es momento de que le digamos a todo el mundo que ya salí con mi domingo siete. ¿Sabes qué? Sí, Valeria Marucci. yo pienso que es momento de contar la absoluta verdad, así sea que nuestro amor esté en su pletorio. Oh, Dios mío. ¿Ah? Oh, lo que acabo de escuchar. No puedo creer que tú estés embarazada de este horror. respétame, cabeza de... Tutti frutti. De tutti frutti. Ahora le voy a decir al maestro. ¿Qué está pasando aquí? No, no, corta, 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 corta. ¿Qué? ¿Qué? ¿No hicimos bien? No, ya lo metíamos repitiendo. No, chicos, vamos, falta un poco más de energía, está muy lineal, falta matizar los textos, las intenciones, ¿a dónde vas? ¿Hacia dónde vas? ¿De dónde vienes? ¿Por qué? Análisis cuadrimencional. ¡Vamos! La técnica de Cangrejavsky. Ay, ya vamos, ni un vasito de agua nos trae nada. Vamos, vamos de nuevo, ya. La actuación es amor, sangre y sudor y lágrimas. Vamos, chicos, otra vez, hay que repetirlo. Hay que repetir, no me importa. Ya vamos, repitamos, ya, ya. Es que siempre es así. Amigos, amigos, no peleen, no peleen, por favor, silencio, por favor, los voy a ayudar. Tomen asiento. Miren, yo tengo estudios en psicología, ¿no? Para que se quieran un poco más y poderlos ayudar en su problema. ¿Tú sabes qué es lo que es? Pero no se has metido, mi pati. Pero si tú nunca has estado en una carrera. ¿Cómo que no? Sí he estado en una carrera. ¿Y cuál? La de 10K, posadas a Salinas, sino que no terminé porque tuve problemas de rodillas. Por la barriga, escéndole rodillas. Muy chistoso, muy gracioso, cállate. Cállate, cállate. Amigos, díganme algo y ¿cuántos años tienen juntos? Veinte. Ni siquiera de eso te acuerdas. Lo que pasa es que son como veinte años de sufrimiento al lado tuyo. Yo digo, yo digo de relación. Lo que pasa es que ella ha cambiado mucho, muchísimo. Ajá, ¿y de qué forma? Bueno, ella antes era como una Barbie y ahora es como una ballena. No, ¿cómo le iba a decir eso? Tú te has puesto como un cerdo. Este señor era la envidia del barrio. Tenía un abdomen así de lavadora, lindo. Ahora tiene un abdomen de lavadora. Como Wilder también que no puede ni comer. Muy gracioso. Mira, mira, te enseño una foto como era ella. Mira como era ella antes de que se coma todas las chuletas por la noche. No, pero, pero, no, discúlpame, o sea, está muy bien. Yo sí, yo sí. Sí, sí, me parece muy bien. Esto exagera. ¿Por qué te enseñas una foto tuya? A ver. No, amigo, en serio, ¿qué te pasó a ti? A la vida... Yo no, yo no, de verdad, no, ahí sí no. ¿O sí? No, 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 no. ¿Seguro? Lo pensaste, ¿eh? A ver, a ver, un ratito, lo que pasa es que mi desgracia tiene nombre y apellido. Lo que pasa es que ella no me ve con ojos de deseo. Sí, te veo con ojos de deseo, pero deseo cambiarte por otra. No, pero no, no, pero, ¿qué te voy a hacer? Bájale, que te lo hagan. Amigo, criatura, criatura. Ay, Charly, gracias por la invitación. No, un arroz con recorte que te vas a morir. No lo dudo, no lo dudo. Bueno, empezamos con el refrito. Bueno, ¿y yo qué hago? Hazme tuya, pues. ¿Cómo? Digo, que me hagas bulla, que me pongas musiquita. Ah, ya, perfecto, perfecto. A ver, ¿qué quiere escuchar? Rocío Durcal, Julio Jaramillo, ¿eh? No, ¿qué me crees, vieja? Ponme algo moderno, algo así tipo Daddy Yankee, dura. Uy, yo hice el challenge, yo no sé por qué no me reposteó. ¿Por qué habrá sido? Oiga, pero yo pensaba que a usted le gustaba música de gente que se había muerto. ¿Por qué? La edad está aquí en el cerebro, no en la actitud, y yo todavía me siento joven. Así, sí, mírame, acércate. Ya, 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 pues sigamos cocinando, ¿sí? Pues mi música, pues. ya, perdón, ya, dura. Ahí está, Ajá. No, no, no me haga esto, sí. Voy a conseguir a alguien que pinte mejor la pared, mucho. No, seguro que no. Nada, una cosa, ahora que tenemos un enemigo cerca, creo que deberíamos estar mucho más unidos. ¿Verdad? Te amo, preciosa. Tengo que salir de dudas. No, 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 mamá. Sí, 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 yo creo que tenemos que decirle a todo el mundo que estoy en estado de gestación. Sí, 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 tenemos que decírtelo a todos y luchar por salvar este amor. Oh, no, lo que acabo de escuchar, tú y tú están juntos y tú vas a tener un bebé de él. por favor, por favor, Alfonsín, no me lo digas a nadie. Te diré a todo el mundo porque soy malvado. No, chicos, corren y oyen por su amor, búsquenlo. Pero, ¿a dónde pamflinas? Vamos a ir. Este, no podemos ir a la troncal porque allá tengo un tío abuelo que tiene una casita, allá podemos ir. No, marginales, no lo permitiré. ¿Qué está sucediendo aquí? Profesor, justo le tengo que contar algo. No sabe. Eh, chicos, no puede ser. ¡Corte! No puede ser que es alta falta de respeto. ¿Cómo se le ocurre enterar así al sec de grabación? ¿Al sec de grabación? ¿Será porque es mi cangrejal y ustedes deberían estar haciendo cualquier otra cosa más? Estar perdiendo el tiempo. ¿Es cierto? sí, en serio, disculpe, disculpe, no volverá a pasar, pero, no me bote, por favor, tengo muchas deudas y tengo que pagar un televisor de 55 pulgadas. No me vuelvas a gritar, Ronnie. Yo no le he gritado, así es mi voz. No, 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 si le he gritado, así le es a la bobote lo por a bufín. Bueno, ya, necesito que se queden a cargo, que tengo que hacer algo. Sí. Yo estoy cocinando. Esta chica es buena, hazle casting. Sí. Calla, sonso, todo me sale mal. ¿Sabes qué? Le hablaste muy bien, Alfredito. Ah, no, 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 yo me arrepiento, creo que le grité mucho. No, no, le hablaste como el papá que nunca tuvo, estuvo muy bien. Eh, ¿dónde está el tomate? Ah, falta el tomate. ¿Sabes qué? Tú serías un excelente padre para Alfredito. No, yo ya tengo mi hijo y se llama Brudito. Ay, pero no hay segundo malo, ni tercero tampoco. ¿Tú, tercero? ¿Ves? Si yo todavía soy fértil. Por favor, Lorena, no me hagas reír, eso ya está clausurado, tiene el letrero ahí. Las mujeres de Ponce Enrique somos bien arrebatadas. Ay, yo quiero tener un conchito. Ay, ¿qué dices, Charlie? Pero usted en vez de mamá va a ser mamabuela. Pobre niño, ¿qué le va a decir? Le va a dar leche en polvo a usted. No, no seas chistoso, no seas bromista. Oiga, mejor cabemos en tema y sigamos cocinando, ¿ah? Ay, algún día, Charlie, algún día. En sus sueños. Oiga, yo creo que por acá está el tomate, yo lo vi por acá, aquí está, acá está, acá, ah! Amigos, amigos, tranquilicémonos un poco, ¿sí? Pati, ayúdame. Amigos, amigos, escúchame un momento, estamos muy huraños, tranquilicémonos un poco, ¿sí? Es que yo siento que la culpable de todo ha sido la madre, porque se mete en todo la señora. ¿Y dónde vive la señora? Aquí. Ah, vive aquí, tú diciéndole la muerte, no puede ser. No, ya usted se pasa también, déjeme decirle la verdad. Yo quiero que me vea con otros ojos. Y yo también quiero que ella me deje de gritar. Ay, yo quiero que él me saque a comer, pero a la calle. El otro día la saqué a comer a la calle, ahí en el patio, y se puso labísima. ¿Cómo la vas a llevar al patio? Tú también, también está caño. Mira, mira, vamos a tranquilizarnos un poco. Quiero en estos momentos citar al gran filósofo Oscar de León, Oscar de León, cuando dice en su canción que la hemos bailado muchas veces, ¿sí? sí. Sácala, llévala al cine, cómprale un ramo de flores, y después le cantas, dame tu cosita, dame tu cosita, y después le dices, contra la pared, contra la pared. ¿Qué te parece? ¿Lo puedes hacer sí o no? Pero... A ver, nada de pero, ¿lo puedes hacer sí o no? Ok, 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 está bien, muy bien. Avanzamos, estamos bien. Contigo, mi amor, voy a hacer otro ejercicio. Lo vas a ver a él, y le vas a decir lo primero que se te venga a la mente. 3, 2, 1, ya. Asco. No, pues colabore también, porque no tenemos que ir. Amor. Eso, amor, ¿qué más? Amor, te quiero mucho. Te quiero mucho, amor. Eso, tú también respondes, yo también te quiero. Yo, yo también. Pero dile, dile. Yo también te quiero mucho. Eso, y dicen un abrazo, muy bien. Habemos parejos. Vivieron felices y comieron perdices, vámonos mis patas. Mi mamá está cocinando arroz con recortes, ¿sí hueles? Sí, la verdad es que huele rico. Oye, tu mamá tiene buena sazón. Y el cocolón que sale de ese arroz, riquísimo, siempre me lo daba todo. Sí, qué rico, ya me dio hambre. Sí, pero mi mami no me va a manipular, no la voy a perdonar así de fácil. Ay, ya, no seas tan resentido, Alfredito. Bueno, ya está. Oye, ¿y esa mano? ¿Qué mano? Esa que tienes atrás. Ah, eh, me rasqué, me rasqué. Bueno, vegan, que te ha servido. Sí, ven, niña malcriada, también ven a comer. Ah, gracias. El tremendo plato, la verdad es que sí se ve rico. Ay, pero si quieres hay más en la olla, y hay harto cocolón, pero se lo regalé a Charlie, que me ayudó a cocinar. Oye, ya da poco, Charlie. Ya no hay, hay un poquito carribo nomás. Ajá, por eso es que tienes ese ancho. Ajá, lo tengo, ¿y? No me importa. Oiga, Lorena, ¿sabe una cosa? A mí sí me gustaría que usted fuera mi mamá. Ay, pero cuando quiera yo puedo ser tu mamacita. O sea, mi mamacita linda, mi mamita hermosa, que me engríe, que me atiende. ¿Sabe por qué? Porque yo, yo sería un buen hijo con usted. Estoy segura de que serías un buen hijo. Ajá. Lo que están haciendo no está bien. Pero vete, muchacho maquillado que quieres pelear. ¿Está pesado? Ahí, un chance nomás. Ah, un chance. Mi pati, créeme que después de lo que nos pasó, ya no me quedan ganas de buscar dónde vivir. Hola, es que está bien piteado todo este asunto. ¿Sabes qué, Wilder? Yo creo que te va a tocar seguir siendo la señora de Don Antonio nomás, ¿sí sabes? Pon ese tanque ahí, no me estás perdiendo. Ya. Oye, tienes que ir a ver... Hola, Wilder. Necesito hablar contigo. Eh, ya, yo creo que están esperando que yo me vaya, ¿cierto? Entonces, tranquilo, yo igual ya me iba a ver a Chiquidome, así que no se preocupen el depósito de ustedes, no se preocupen. ¿Qué pasó? ¿Tú escribiste esto? Le tomé una foto a la pared del cangrejal y estaba escrito eso. Tú mataste a Pablo. No, yo no fui. No, ya dime la verdad. Sí fuiste, que esto me tiene nerviosa. Chiqui, sorry, por favor, te estoy diciendo que yo no fui. No sé, Peter y yo pensamos que después de lo que pasó... Chiqui, Peter, siempre metiéndome en sus cosas chuecas, ¿no? Pero es que recién se pelearon y tal vez tú lo hiciste por eso. Chiqui, sorry, por favor, te estoy diciendo que yo no fui. Yo no haría algo para que te lastime. Ya, no te enojes. No, es que... ¿Cuándo fue esto? ¿Y las cámaras? Acuérdate que esas cámaras ya no funcionan. Tú y Peter las instalaron. Ajá. Bueno, mira, nosotros íbamos caminando al cangrejal y vimos la pared, que estaban escritas estas cosas y, no sé, tal vez pensamos que tú, por coraje, lo hiciste. No, chiqui, sorry, yo por coraje no hago esas cosas. En serio, algo está pasando, ¿ah? huele muy mal. Sí, yo sé, por eso tengo miedo. ¡Ey, ey! No se peleen, son amigos. No te prestes para estas cosas, Charly. Mira, ve, no voy a pelear contigo porque eres mi pana, en serio. Solo te voy a pedir una cosa. Ve, ¡Horra a tu madre! ¡Hórrala! Sí, Alfredito, discúlpame. No, mami, no. ¿Pero qué? ¿Pero qué? Hijo para más necio que tiene, ¿no? Ay, no te preocupes, ¿no viste que me dijo mami? No, señora, se le va a pasar entonces. Oiga, usted sí que es otro nivel de intensidad, ¿ah? Y tú eres otro nivel de grilla, ¿verdad? Uh, uh, eso sí me han dicho ya. Pero, ve, es leve. Es que te lo traes. Pero, ¿ves está? Pero, mire. Ay, estoy contenta, le hablaste con un verdadero papá. Ajá. Ve, hablándole de padre, es mi ex. Aló, Pamela. Perfecto. Listo. Mañana mismo paso por el aeropuerto. Ya, chao. Uy, ¿qué pasó? Parece que Brunito está muy bien y lo van a traer unos días acá para que me visite. Uy, qué lento. Déjeme comer. Bueno, estoy feliz. ¿Me da hambre? No tengo más. Chiquisori, como te decía en la nota, espero que algún día me creas. Wilder, no te puedo creer. ¿No habían pruebas? Yo sé, quizás soy impulsivo y Chiqui Peter es maquinador, pero, ¿qué puedo hacer? Bueno, ¿y dónde estás viviendo? Aquí con don Antonio. ¿Y estás bien? Sobreviviendo. Bueno, yo mejor me voy. Si Peter se entera que estoy aquí, se me armó un problema. Chao. Chao. Chiquisori, estoy enamorado de ti. En serio. ¿Qué? No te puedo sacar de mi mente ni de mi corazón. ¿Qué dices? Chiquisori, entiéndeme, yo te amo. No, Wilder, no confundas más las cosas. No, no estoy confundido, estoy muy clara en mis sentimientos. Wilder, yo estoy con Peter. Pero yo te gusto, ¿verdad? Llobo en tus ojos, te gusto. Dilo. Es Peter. ¿Aló? Sí, estoy, estoy pagando unas cosas, pero ya voy para la casa, sí. Hablemos, ¿sí? No, no tengo nada que hablar contigo, yo, yo me voy. Chiquisori, pero por fa... Escúchame. Ay, qué me hice. A ver, jóvenes, aquí les traigo su combito cervecero. Lo importante es que ya está editadito el video. Te quedó feísima esa nota. Ay, está increíble, ¿tú qué gastas a ver? No, bueno, yo realmente, yo sí deseo de todo corazón que te salga ese proyecto, porque mi sueño es ser una gran artriz así para poder besuquearme con todos esos hombres. Claro, típico de tú, típico de tú, solamente porque no está guarda y lo aprovechas. Que no me hagas acuerdo de mi guardia, que lo llamo todos los días y no me contesta. Chicos, no es que sea sapo, pero ¿vieron cómo pintaron la pared? Bueno, bueno, realmente sí, eso es un tema muy escabroso, pero yo tengo mis dudas, pero yo dejo ahí nomás. ¿Qué estás insinuando algo de mi jefecito, ah? No, no insinúo nada, sino que hay aquí bastantes sapos y gordos. Voy a seguir llorando, espérate. ¿Dónde estabas? Eh, estaba pagando mis tarjetas de crédito. Ya traje la pintura, voy a poner a Gorky y a Ronnie a pintar. Ya. Sí, mejor, porque así ahorramos, ¿no? ¿Quieres ver el color? Sí. Estoy enamorado de ti. En serio. ¿Qué? No te puedo sacar de mi mente, de mi corazón. ¿Qué dices? Muchísimas gracias, entiéndeme, yo te amo. Ahí estás, Petercito. ¿Qué? A. A A. 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 ¡Gracias!